Hola que tal, bienvenidos todos a esta nueva edición de espectáculos en Bio Bio TV Hoy, vestido de rojo el color del talento, ¡Durán! Hola Cami, mucho gusto, muchas gracias por permitirnos estar aquí hablando sobre música, sobre nuestro trabajo, muchísimas gracias Es muy interesante todo lo que has hecho, pero vamos a ir como pasito a pasito Perfecto Te hiciste conocido por entrar a este programa de talentos y ganaste Así es ¿Qué tal fue la experiencia? Sé que no es el único programa en el que has participado porque después de rojo también estuviste en el retador Sí, mira, rojo me abrió muchísimas puertas, fue una experiencia muy positiva, yo siempre que puedo agradezco esa instancia Conocí a personas maravillosas, no solamente las que estaban delante de la pantalla, sino que también producción, periodistas que estaban detrás y que hacían este programa posible Y crecí muchísimo, entendí también para dónde quería llevar mi trabajo, para dónde quería llevar mi carrera Y siempre, siempre, siempre que puedo lo agradezco y le mando mucho cariño a todo el equipo que hacía parte de esa familia Claro, porque es importante también el apoyo que te van dando en medio del camino Porque uno tiene las herramientas, pero también necesita ayuda para ir puliendo esos diamantes Incluso estábamos hablando antes, fuera de pantalla de como también el tránsito al look que podemos ver ahora Exacto, sí, yo partí con otro look en la tele y cuando salí era otro Y cada día voy trabajando en eso, voy trabajando en mi talento artístico también Tomando clases de música, avanzando Avanzando porque creo que nunca hay que dejar de estudiar Y es importante poder seguir mejorando como artista y como en el oficio que yo elegí, que es la música ¿Y cómo han sido estos últimos años? Ya tienes tu primer trabajo discográfico y estás sacando cada vez más canciones ¿Cómo ha sido también experimentar eso? Porque de repente uno tiene un sueño y quiere cantar Pero también, a pesar de que cada vez hay más tecnologías Y el internet igual te da como el soporte para poder ir haciendo cada vez más cosas No cualquiera llega a tener su primer álbum Mira, el primer disco era un sueño que tenía de niño Y gracias a muchas personas que colaboraron Entre ellos De La Sierra, Blady Cachay, Jay Diller No quiero que se me escape ni uno Pero todos los productores que colaboraron conmigo en el álbum Me permitieron poder sacarlo adelante Es un disco que tiene mucha influencia de la música latina De la música urbana, de la música de la calle Pero también mucho romanticismo, desamor, harta honestidad No lo hicimos con otra pretensión Más que hablar sobre nuestra cultura Sobre nuestra comunidad Las cosas que nos gustaban, no nos gustaban tanto Le fue increíble al disco, le ha ido muy bien Cuenta con colaboraciones con Valeria Cid de Puerto Rico Drago 200 de los Chichigan de aquí de Chile Muy duro Drago Y nos premiaron ahora con una nominación a los premios Índigo Que en diciembre se celebran Entonces nos ha ido súper bien con el disco Y es un sueño poder haber podido sacarlo adelante En medio de una pandemia Y hay que felicitarte Porque en la pandemia siempre fue mucho más complejo E incierto el panorama más para los artistas del país Entonces como que ir trabajando Y ir logrando también tus propias metas Es algo que hay que aplaudir Hay que decirlo Muchas gracias, lo agradezco porque nos costó harto Con todas las dificultades que había en pandemia Los límites que teníamos para poder juntarnos Para poder salir Y además el tema económico Estábamos viviendo una situación muy difícil económicamente Y aún así se pudo sacar adelante Tuvimos shows también Hicimos shows en pandemia Con todos los cuidados Con todo lo que se exigía Pero se pudo hacer Y seguimos avanzando Ahora hemos sacado más música Vamos con muchas más cosas Que no están asociadas al álbum Pero también todavía quedan algunas cositas Que no sé Vamos a sacar algunos videos por ejemplo De algunas canciones del disco Que no tenían videos Versiones en vivo Porque queremos explotar lo más posible Este álbum que costó tanto tiempo Y que de repente podría quedar ahí nomás En el olvido Pero queremos seguir comunicando Con otras canciones Que no se le dio tanto énfasis Así que estamos en eso También ir fortaleciéndolo Porque a veces pasa que en esta época También la música es muy inmediata Lo he conversado con muchos artistas Que sale la canción Sale la canción, se va Sale la canción, se va Sale la canción, se va También es importante ir manteniéndolas Para que se puedan disfrutar Exacto Con calma Y como lo quiero harto Quiero harto el disco Lo quiero porque Es bien honesto Entonces en el fondo Hubieron videos también Que se grabaron en mi ciudad En Vamos a Crecer Uno de los tracks Grabamos el video en mi población En mi bloque El otro video lo grabé en Miami En una comunidad como muy latina Entonces el álbum también tiene eso Como el orgullo Este orgullo muy profundo De ser latino De venir de Chile Del sur del mundo De un país que de repente No es tan generoso Con sus artistas Pero que siento que cada vez Se va abriendo más Y va generando más espacio Los medios se abren Artistas nuevos Yo partí cantando en la calle En diferentes lugares Y se me han abierto las puertas De medios como este De medios que son tradicionales también Entonces los digitales Que son tan importantes Y eso significa que La escena chilena Está haciendo un buen trabajo Y que los medios quieren colaborar Y que entre todo Estamos creciendo Y en cuanto a eso mismo Bueno, el otro día Estuve en una entrevista Con Tiro de Gracia Que habían sacado una canción Haciendo un poco Crítica Pero más que crítica Reflexión A la música urbana Que de repente Se estaba como enfocando mucho Como en las drogas En las armas ¿Cuál es tu opinión Respecto a eso? Porque es cierto O sea, hay canciones Que a uno le gustan Y que de verdad Menciona como que Lo más cool es Ir sacando tu pistola Ir jalando el Tusi Etcétera, etcétera De otras drogas Que existen Mira, yo tengo una opinión Sobre eso Que es que eso existe Es una realidad Y la música Generalmente Al menos desde mi punto de vista Es un reflejo De la sociedad Que vive la época En que sale esa música Claro Entonces Entonces Yo creo que tiene que existir Esa música Y yo no soy parte De fomentarlo Pero sí creo que existe Y yo en mis canciones Igual de repente Soy súper explícito En mencionar De que esas cosas Son una realidad En Chile Y que si no tenemos Más cultura No tenemos más educación Lamentablemente Va a costar mucho Erradicarlo De los lugares Más humildes Que siempre son Los más afectados Claro Y más considerando Los niveles Que tenemos De conflictos Con la salud mental De la gente Que de repente Se va a refugiar En las drogas En el alcohol Como para escapar Un poco De su realidad también Sí, los consumos Son muy altos en Chile Y los normalizamos mucho La salud mental No es prioridad Entonces Cuando hay avance En eso Muchas veces Se critica Pero yo creo que Cuando avanzamos En salud mental Avanzamos en muchas otras cosas Que van a traer beneficios Al final A nuestra calidad de vida Es cierto Estuviste mencionando Hace un rato La importancia también Como de los artistas Y que se trabaje También en conjunto Para que No solamente Como desde la música Sino que también Desde la prensa Para poder apoyar La difusión De las nuevas voces Pero también hay voces Que han ido marcando La escena Como Salo Reyes A quien Bueno Cuéntalo tú mejor Ya Bueno Don Salo Para mí Es un artistazo Para muchos En Chile En Latinoamérica Es un artista Que marcó un antes Y un después No solo en la música Sino que también En la televisión En la cultura chilena Y hace tiempo Tenía la inquietud De poder Reversionar Una canción De algún artista Chileno Importante Que haya sido Transversal Como él Que llegó tanto A clases sociales Muy altas Clases sociales bajas Él cantaba En cualquier lado Y en todos lados Lo querían Y elegí a Don Salo Porque también conocí A su nieto Y director musical Boris Reyes Le mando un abrazo Por haberme permitido Hacer la conexión Con su abuelo Él conoció el proyecto Fue su último proyecto En vida Antes de fallecer En agosto Y contamos con su apoyo Y el de su familia Reversionamos Un ramito violeta Una de las canciones Una de las canciones Más icónicas De la música chilena Que de hecho Todos siempre se acuerdan Cuando llega la fecha Cada 9 de noviembre Tendencia en Twitter En todos lados Y quise elegir Esa canción Porque me gustaba mucho Y porque además Es una canción Que no solamente Es conocida acá Ni en Latinoamérica Sino que también La cantó Julio Iglesias La cantaron muchos Artistas del mundo La canción Propiamente tal La escribió Cecilia Una artista española Pero acá la versionó Salo Le cambió incluso Cosas de la letra Y él la popularizó Y quedó muy bonita De verdad que la versión A mí me gusta muchísimo Ha gustado mucho Está sonando en la radio En las plataformas Y me sorprendí mucho Del recibimiento de la gente Que entendieron Que fue con respeto Que no fue Que lo tomamos como oportunismo De hacerlo después De que él falleciera Porque fue un proyecto Que se inició en vida Y que él claro Estaba enterado Y que por supuesto También estaba alegre De que se se diera A esta situación El Boris me decía Que siempre me mencionaba El abuelito está feliz De que artistas nuevos Hayan podido reversionar Me dijo Él también ve tele Mi abuelito Mucho de ver tele O del Netflix Me contaba Y él de seguro Te vio también en rojo Y qué felicidad para él Que las nuevas generaciones Quieran mantener El legado de artistas Tan importantes como él Y que yo admiro muchísimo Es que es interesante También eso De que se aproveche Mientras las personas También están aquí De demostrarle Lo importante que son En la música Que son también Para las personas Porque es triste De repente Cuando se va la gente Sin saberlo O sea También es la importancia De decir Estás aquí Y que tú estés acá Es importante Y lo valoro Aprovechar de decir las cosas Cuando está el tiempo Hay que valorar A las personas en vida Y no perder Esas oportunidades O sea Tengo 23 años Y lo que he ido aprendiendo Últimamente Es que hay que valorar A las personas Cuando uno las tiene No cuando ya Ya no están Porque ahí no hay mucho Que hacer Y bueno Que sea de equipo Desde el corazón Desde el corazón Que siempre sea Desde el corazón Y desde el corazón También vamos a ir A escuchar Esta versión maravillosa Que preparaste Con tanto cariño Y que ahora también Todos los que están viendo Espectáculos en Bío Bío TV Van a poder disfrutar Así que Con todo Si no pa' qué Muchas gracias Vamos, vamos Muchas gracias Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de margenio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía A ti besos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba Flores En primavera? ¿Quién te mandaba Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Te mandaba Te mandaba Un ramirito De violeta A veces sueña Ella y se imagina Cómo será Aquel que a ella Tanto le estima Será más Del nombre De pelo caro Sonrisa abierta Y temura En sus manos ¿Quién será Aquel Que sufre En silencio? ¿Quién puede ser Su amor Secreto? Ella que no sabe Nada Miró su marido Y luego se cae ¿Quién te escribía A ti besos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba Flores En primavera? ¿Quién te mandaba Cada nueve de noviembre Como siempre Sin galleta Te mandaba Un ramirito De violeta En cada tarde Al volver Su esposo Cansado Del trabajo Para mirarte Reojo No dice nada Porque él no sabe Todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es que Él Le escribe Besos Él es su amante Su amor Secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego se cae ¿Quién te escribía A ti besos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba Flores En primavera? Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Te mandaba Un ramirito De violeta De violeta De violeta De violeta Ay, pero qué lindo Chicos, muchas gracias Se pasaron Productor de la canción Ante todo Persónico Y Claudio Reyes también No hubiera podido hacerlo Sin ellos Que son los músicos Y muy, muy, muy talentosos Productores Las mentes maestras Y de la canción Quedó preciosa Así que muchísimas gracias Hay que decirlo Bueno, muchas gracias Por ser parte De esta entrevista Todos los que la quieran ver Revisar mil veces Todo lo que quieran Tienen que ingresar A nuestra página web www.biobiotv.cl Disfrútenla Muchas gracias 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 Gracias